Impulsar iniciativas de ley en cultura de paz y fomentar políticas públicas de paz. Promover el desarrollo integral del ser y la sustentabilidad. Logros. Firma de diversas alianzas estratégicas con personalidades expertas en temas de educación para la paz. Logramos adherir la cultura de paz a la Ley General de Cultura y Deporte. Tenemos más de 10 escuelas en Monterrey como casos de éxito en cultura de paz. Aplicamos el programa de la bandera de la paz en más de 5.000, no son 5.000 escuelas en Tabasco y en otros diversos estados. Participamos en el Pacto Latinoamericano para la Educación con Calidad Humana. Comuna Paz México Organismo Ciudadano participa en el VI Congreso Latinoamericano de Investigación Educativa, PALEC en Guadalajara, Jalisco. Es el Pacto Latinoamericano por la Educación con Calidad Humana. Aprobación en Cámara de Diputados y promulgada en Diario Oficial de la Federación la reforma a la Ley General de Cultura, Física y Deporte para adherir la cultura de paz y demás, y además a punta de la CONADE para realizar programas y capacitación de cultura de paz en el deporte. Diplomado Constructores de Paz en el Gobierno de Estado de Querétaro con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Mesa de Paz Querétaro y Comuna Paz. Certificaciones en Educación para la Paz en las ciudades de México, Querétaro, Guadalajara y Puerto Vallarta. Aquí es el PALEC, esto fue en Perú, obviamente nuestro vínculo son con premios Nobel y con grandes expertos en el tema, en este caso en el PALEC coincidimos con Rigoberta Menchú, Irán Valdés es el presidente, Blanca atrás, la presidenta de Mesa de Paz de Ciudad de México actualmente. Eso es una Bienal de San Luis Potosí que se toma la paz desde el arte y ahí la colección Norma Mardavis fue la colección invitada en la Bienal San Luis Potosí. Fue la primera Bienal Nacional de Pintura en donde se toma la paz como el tema y fueron más de 28 países los que participaron. La bandera de la paz, ahí está Alicia Rodríguez, es la presidenta del comité, yo estoy ahorita como coordinador nacional del programa de la bandera de la paz en la Comisión Nacional por la Cultura de Paz. Seguimos, seguimos por favor. David Adams es el precursor del tema de cultura de paz en la UNESCO y como él, diversas personalidades internacionales han llegado a la embajada y de alguna manera nos han nutrido y son las relaciones que estaremos impulsando hacia un nuevo nivel a partir de lo que les vamos a contar ahorita. Seguimos. Bueno, obviamente en diferentes universidades en el largo y ancho del país. Aquí estamos en la Cámara de Diputados. Seguimos. Ahí estamos en Cámara de Senadores. Y hacia dónde vamos ahorita. Hacia el Foro Global Ciudadano y Cultura de Paz. El día 21 de septiembre es el Día Mundial de la Paz. Internamente en este proceso electoral, el viernes pasado, hicimos llegar unos documentos a los candidatos presidenciales del país y unos documentos a todos los partidos políticos del país. El único que nos falta es el Bronco, de manera oficial, como candidato presidencial. Pero ya los tres que vienen de los partidos ya lo tienen. Aquí es una propuesta de que se firme la Alianza Nacional por la Cultura de Paz. Es buscar la voluntad política de los candidatos que de alguna manera están queriendo liderar al país por los próximos seis años, si verdaderamente tienen la intención de seguir lo que este presidente Enrique Peña Nieto marca como primer eje de gobierno México en paz. La manera en que este Consejo de Organizaciones Civiles, a nivel nacional e internacional, propone es que el siguiente eje de gobierno es la cultura de paz. ¿Cómo llevamos la paz para que no sea una utopía, sino una práctica? La hacemos cultura. Y para hacer la cultura ya viene toda una serie de propuestas que van a emerger desde el foro global. Entonces lo que estamos ahorita invitando a los candidatos es que firmen esta Alianza Nacional por la Paz y que dentro de la Alianza tomen la voluntad de firmar para que el que llegue efectivamente tome la cultura de paz como primer eje. Esto estamos esperando durante las próximas dos semanas que suceda. Y obviamente a partir de ello viene toda una estrategia de comunicación. La estrategia de comunicación para hacer público esto que ya se les hizo llegar a los partidos y a los candidatos presidenciables. Y después de que se ha firmado vienen las elecciones. Y el 21 de septiembre empieza el foro global Ciudadano en Cultura de Paz. Van a ser cuatro días en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, donde los más importantes representantes del tema que hoy por hoy hemos tenido vinculación estarán presentes en Guadalajara para que emerja. Primero, un documento que es una declaración universal del derecho humano a la paz. Dos, va a emerger el programa Confluencias por la Paz, que es un programa que va a tener diferentes ejes. A través del cual el foro global Ciudadano en Cultura de Paz estaremos recorriendo durante el año Paz 2018-2019, y así lo estamos llamando, año Paz, que es de Día Mundial de la Paz a Día Mundial de la Paz. Estaremos recorriendo ya previamente establecidas de los 32 estados, y por lo menos dentro de esos 32 estados, 36 ciudades que ya se sabrá, obviamente bajo calendario. El objetivo de llegar a los 32 estados es establecer las mesas de paz a nivel profesional, institucional, para llevar la cultura de paz de manera sistémica, transversal y transgeneracional hacia un desarrollo sostenible y sustentable. Va a venir toda una serie de metodologías que se estarán implementando desde las mesas de paz en arte, en deporte, en educación, en mediación, en los vínculos con la madre tierra, en sanación, en fin. Toda una serie de vínculos que ya podemos avanzar, que es de manera muy general. El martes voy a estar viniendo aquí a participar en la mesa de trabajo de Cultura y Paz, donde ya me voy a traer el programa del Foro Global y probablemente ya la proyección del año Paz 2018-19 con las ciudades a donde vamos a ir, y que ahí estaremos desde las universidades haciendo ciertas acciones. Desde la Cámara Local de Diputados estaremos haciendo ciertas acciones en política pública. Estaremos activando el programa de la Bandera de la Paz desde las escuelas. Estaremos haciendo encuentros interreligiosos por la paz, por las religiones y por la espiritualidad. Estaremos reuniéndonos con los empresarios para que tomen el tema de Cultura y Paz y puedan ser certificados en lo individual y sus empresas, y que a partir de esta certificación vayan implementando las metodologías que nos permiten a todos ser mejores seres humanos. Al ser mejores seres humanos conectados desde la fuente de la paz, en armonía, en bienestar, en creatividad y prosperidad, eso lo estaremos llevando cada quien a nuestras vidas. Estaremos siendo mejores seres humanos, mejores parejas, mejores maridos, mejores mujeres, mejores padres, mejores hermanos, mejores ciudadanos, mejores mexicanos. Mejores seres de luz, planetarios, sin fronteras. Estaremos trabajando en cárceles, etc. Y desde la parte de educación, una serie de... va a haber un proceso de diálogos entre el sistema formal educativo para que dentro del sistema formal educativo conozcan las metodologías desde la educación para la paz y será, como ya está siendo, un proceso gradual con algunas escuelas, pero a medida que vayamos avanzando podremos estar incidiendo en la transformación de toda la educación de nuestro país. Considero que si tenemos la voluntad política de los candidatos y después accionamos estado por estado y en cinco días que vamos a estar visitando cada uno de los estados, cada una de las ciudades, estaremos dando los primeros pasos, sembrando las primeras semillas y poniendo los primeros tabiques para cultivar la paz, para construir la paz, para fomentarla, para ilustrarla, para inspirarla, para activarla, accionarla y vivirla en pensamiento, palabra y acción. Creo que... Siguiente. Esto va a venir ya con una agenda, pero la activación estará perfectamente planteado a medida que se vayan dando los tiempos para que todas las personas, una vez registradas, puedan ser parte de este proceso de transformación. Y vamos a ver desde dónde estás, a partir de que vayamos pasando, qué actividades se van a dar en los estados, qué vamos a estar fomentando dentro de las artes, concursos, centámenes, festivales, conciertos, para que la creatividad en torno a la paz vaya emergiendo en cada uno. Después estará haciendo una síntesis y de alguna manera una curaduría para que esas propuestas sean transmitidas desde las redes sociales y las mejores propuestas de alguna manera puedan ser contenidas y encauzadas y podamos de alguna manera rescatar a los Mozarts y a los Beethoven de este renacimiento y hagamos esta experiencia de vida impregnada de ética y de estética. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!